Marta Hola Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Venga Laura Que si no, no sales en el vídeo Venga Dara, vamos Vamos, tira Tira Tira, tira Aquí va Laura La super amazona con luna ¿Qué es? Ah, es una de las rodillas, ¿no? Sí Llevi un poco, pero ha salido el sol Y nos hemos mojado, pero ya nos hemos secado Con lo cual, pues muy bien, pues muy bien Muy bien todo, muy bien